Algún día este país justicia tomará Y el enfado de la gente no se evitará Si ya no hay remedio a lo que el destino traerá No debes preocupar, la culpa mía será Apresúrate, mi ropa te quedará Tienes que escapar y ya no mirar atrás Todo, todo estará bien, tú y yo somos similar Nada me pasará, ya no debes de llorar Mi querida princesa tomará tu lugar El destino decidió, no debemos continuar Si tú fuiste malvada, problemas no habrá Tu sangre en mí estará y en ti ya morirá